Bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir las nuevas cajas de edición limitada, son 5 y vamos a descubrir cual tiene mejor pinta Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la pagina y además a sorteazos para depositantes Que deciros una cosa, como sabéis estoy de viaje, de hecho este video lo estoy grabando el día lunes, por lo tanto solo estáis viendo en pantalla un sorteo Pero no os preocupéis, en la descripción tendréis más, es el sorteo mensual para depositantes de 30$ en los últimos 30 días Os recuerdo chicos y chicas, código blanco obligatorio para participar en los sorteos y que se acumulen vuestros depósitos Además os dan un 10% extra en vuestro depósito y la forma de pagos de la que tenéis en pantalla Así que chicos y chicas, hora de probar las nuevas cajas, como siempre vamos a hacer unas tandas de aperturas de 5 cajas y luego ya la gran batalla Hay una caja de 100$ por lo tanto a esa la vamos a meter muchísima caña De momento caja de 1$ con 20$ Como sabéis no soy muy fan de las cajas que son 1, 2, 3$ porque considero que es muy difícil sacar dinero Pero oye, a veces pasa de que en una caja de 1$ saca gente cuchillardos y no es broma Pero en mi caso no sé, nunca me han funcionado tío Vamos a ver la de Scout que contiene, como veis una caja de 5% El AWP también tiene muy buena pinta Hay cositas para ganar dinero en esta caja de 3$ Así que venga, Scout, dame algo Bueno, la M4 a 4 creo que vale algo 1$ 80 no es suficiente Pero necesitamos algo más que 3$ De igual manera chicos, luego vamos a hacer apertura Bueno, vamos a hacer la batalla como digo donde pondremos todas Ahí considero lo más realista Porque abre estantas que descubre si es buena o no la caja De momento estamos en la de 6$ y medio Aquí ya vemos esquí que llama mucho más la atención Vemos cuchillitos Vemos estampadas De momento esta edición limitada lo único que nos ha dado es estampada tras estampada Dame algo, venga va, ahora es el turno Eh, hostias, nos han dado en una caja de 6 pavos Que cojones 45$ de AWP 45$ de M4 no S Y 14 de M4 a 4 De momento es la mejor caja con diferencia Ahora viene lo duro chicos y chicas Ahora viene caja de 26$ Como veis hay barbaridades Y mi teoría suele decir que las cajas entre 30 a 40$ Suelen dar bombazos A ver si no me equivoco Que cojones Un M4 a 1 pre-stream chicos y chicas 102$ Y el resto es muy cercano al valor de la caja Eran 26 pavos Desde que hemos pasado por la de 6 esto tiene un color muy diferente Hasta que me he estampado por bocas Vale Eh, que nos quedan 1300$ Voy a abrir 3 cajas Una por una Vale, venga Primera caja 109$ Por cierto, fijaros en las skins que hay Que barbaridad AWP perbestia Si no está en muy buen estado Hemos perdido bastante dinero 100 pavos Vale, nos quedamos Empate Me gusta Para ser la primera Me gusta Segunda oportunidad Aquí sí que me quedo 20 pavos 30 pavos 22 pavos Tercera y última Me debes una Enforcer Me debes una AWP con timing Si está en buen estado Cuidado Si está en buen estado Cuidado 141 Pues yo creo que nos hemos quedado Más o menos igual Así que venga Vamos al lío Vamos a meterlas ¿Dónde está la de 6 pavos? Voy a meter 3 de 6 pavos 3 de 26 4 de 100$ Para que la suma total sea 500$ Y la última batalla La voy a hacer solo Atención De la caja más cara Hoy No sé qué poner Venga, voy a poner Underdog 1 para 1 Va Que así sabemos Así prestamos más atención A las skins Y luego Batalla 2 para 2 Con la más cara Ha salido Me he puesto Underdog Porque últimamente Me han salido todas En clásico Así que hoy es día Hoy es lunes Encima cuando estoy grabando Este vídeo Hoy es lunes Underdog De momento La caja de 6$ Nos está fallando bastante ¿Habemos tenido suerte? No nos ha dado Nada, eh O sea Puñetero desastre Vale Ahora viene la de 26 Pasamos A 20 pavos Más por caja La mía más cara Ahí lo tenemos 12 pavos Bueno, no te creas, eh Nos sacamos Muy poquita deferencia Menos de un dólar, chicos P90 simof Venga, va Espero que espabile un poco, eh Que es una batalla De 500 dólares Pero ya sabéis Que ahora viene la más cara Nos ha tocado exactamente Lo mismo En dos cajas Pues chicos y chicas Que empiece lo bueno Caja de 100 dólares, eh Vale Gano yo, ¿no? 94 a 141 Perfecto Esta cajada Está muy cercano Al valor total, eh O sea Me está sorprendiendo Bastante ¿Vale? Ahí para Siempre que hablo Pasa algo, eh Tengo que callarme la boca ¿Me gana él? Esa es más cara No me jodas No ¿Gano? ¡Tacada! Por 13 dólares, tío Eh, lo vendo La verdad No hay nada Que me llame la atención Y así, chicos y chicas Vamos a hacer La batalla final Que va a ser Una absoluta locura Vamos a meter Dos para dos Y yo creo que Le voy a meter otra vez Under 2, eh Me da la sensación Que hoy es el día, chicos A ver Nos da para 10, ¿no? 1090 dólares Y tenemos 1120 Under 2, dos para dos Y pase lo que pase Aquí acabamos el vídeo Ojalá me toquen cuchillos Para vosotros O una skin que me mole Porque estoy viendo La goodie de unos vice Vamos al lío Chicos y chicas Vamos al lío Primera muy similar No nos debemos asustar 94 pavos Nosotros hemos sacado bastante A ver Hay 10 cajas, eh Creo que ellos ahora Pues no te creas Nos estamos forrando nosotros Si no ellos Les sacamos más del doble No me... El Fade El Fade El Fade El Fade El Fade El Fade Que le estaban cagando Vale 571 pavos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? 1200 Joder 1400 llevan Que puta barbaridad Pero como les ha soltado 1000 Casi 1200 dólares En dos cajas En dos cajas Nos toca ahora el Fade Pero la fue el inyector Para ellos Que es incluso Igual Hostias tú ¿Cómo ganemos esto? No la quiero mufar, eh No, mira Me callo Bueno, es el centro De tres pavos No es tanto Pero Joder Ellos llevan 1800 Y nosotros llevamos 1100 O sea Tiene que ocurrir Una catombe Para perder esto Por favor, eh Por favor, eh Vale He visto el bayonet al oro Y me he cagado ¿Cómo va esta caja, cabrón? Pues chicos y chicas Nos hemos puto coronado ¡Qué barbaridad! 3545 pavos Y nos han dado Si está en Factory New Me la saco Y también en la skin La Joaquijabara Minimal, tío Es que Factory New La ha hecho de menos Muchísimo No sé qué hacer Pero hoy Quitando estos 1400 Han sido 2300 dólares Es que nos hemos forrado Así que chicos y chicas Día idílico Espero que vosotros También tengáis suerte Con las aperturas Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos esta tarde Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!